Dime que es lo que te pasa, que casi no se te ve Ayer pasé por tu casa, y fue mucho lo que mire Dime que es lo que te pasa, que casi no se te ve Ayer pasé por tu casa, y yo no te pude ver Ven, 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 dime que es lo que te pasa Ven, 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 que casi no se te ve Ven, 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 dime que es lo que te pasa Ven, 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 que casi no se te ve Hace un mes se te veía, y ya no Y miro, y miro, y nada Pero que linda Hace un mes se te veía, y ahora no se te ve Ayer pasé por tu casa, y fue mucho lo que mire Dime que es lo que te pasa, que casi no se te ve Ayer pasé por tu casa, y yo no te pude ver Ven, 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 dime que es lo que te pasa Ven, 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 que casi no se te ve Ven, 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 dime que es lo que te pasa Ven, 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 que casi no se te ve Hace un mes se te veía, y ahora no se te ve Hace un mes se te veía, y ahora no se te ve Ayer pasé por tu casa, y fue mucho lo que mire Dime que es lo que te pasa, que casi no se te ve Ayer pasé por tu casa, y yo no te pude ver Ven, 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 dime que es lo que te pasa Ven, 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 que casi no se te ve Ven, 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 dime que es lo que te pasa Ve, 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 que casi no se te ve